Bueno, reciente Lusa mencionaba la nota de la transición que refiere a cambiemos como una derecha democrática y moderna, básicamente. El establishment argentino, al cual claramente representan, no es moderno, es bastante viejo. Y el tema de la memoria, que es lo que más les interesa manipular, porque es el sostenible, digamos, el relato que viene escribiendo ya desde hace rato Mitre, con su tribuna de doctrina, además. Creo que es para ellos el punto más importante. Yo creo que esto nos lleva a la discusión en la asamblea pasada entre medios y gines. El capitalismo, que transforma mucho más salvaje en su relación neoliberal, es un sistema de dominación. La componente económica es su resultado final, pero es un sistema de dominación. Y para poder establecer esa dominación, que necesita economizar la mente, terminar con la memoria, establecer un relato acorde que les permita hacer las cosas que hacen, digamos, sin ponerse colorados, mentir de una manera cínica y llegar a los extremos que lamentablemente se han llegado con el tema del caso Maldonado. O sea, el pibe y la piba no son modernos. O sea, vive, aparte de Macri, Franco Villegas, Nativa, Júpiter, y no son modernos. En todo caso, serán posmodernos para hacer juego con esto de la posverdad, que tanto les encanta, que de novedoso tiene muy poco, además. Porque ya los griegos, lo decían, hace más de dos mil años, muerden con la consoña de la mentira, bueno, en este caso no me sale el término. Aunque la herida sale, queda la cicatriz. O sea, ellos se la pasan, digamos, que Diceto se robaron todo, la yegua, la chorra, y eso cala hondo, y cala y llega a ese lugar donde nosotros, con nuestro discurso, difícilmente lleguemos. Y eso es, lamentablemente, la batalla cultural está ganando por doleada. O sea, en eso coincido con Alberto, que estaba al principio, de alguna manera, haciendo mención a eso, lo que no coincido es que no haga fraude. Sí hacen fraude. Además, porque, como decía Berlusal, hacen muchos caminos, utilizan todos los caminos posibles para llegar a sus fines. Digamos, por un lado manipulan la verdad con esto de la pos, pero además también hacen fraude. O sea, ya hay una nota de la Nación del 2003, del 27 de agosto, de la Nación, en las elecciones entre Macri e Ibarra, donde ya en ese momento denuncian el mismo tipo de picardía que se usó en este momento, en el 13 de agosto, hasta que Ibarra reconoció que había perdido. Y qué sé yo, se perdió. Y la verdad que a esta altura de la Suaret, yo ni siquiera sé si ganaron las elecciones presidenciales del 15. La verdad que me entran dudas, digamos, la verdad que me entran dudas de si realmente las ganaron. O sea, porque en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, el nivel de manipulación de los temas de votación, bueno, tremendo. Les recomiendo una nota de Mariana Escalada en la revista Anticenso, que se llama Sufragio Libre, Secreto Obligatorio, y retocado digitalmente. Donde claramente muestra cómo los telegramas, las imágenes de los telegramas, antes de ser enviadas a los altaedas, y pasaban por otro servidor, en el cual, para hacer simplificar, los agarraban con Photoshop, los retocaban, y después, además de seleccionar cuáles mandaban primero y cuáles después, mandaban estos telegramas retocados digitalmente. O sea, y de esto por ahí se puede hacer una auditoría, y se puede llegar a que quede algún rastro del tema, y el Garbage, en ese sentido, tendría elementos para facilitar esta tarea. Ahora, si el voto hubiera sido electrónico, como es el que siempre hiciste de ellos, nosotros tendríamos la más mínima chance, a la más mínima chance. Y en este tema, digamos, de la batalla cultural, el otro día escuchaba un reportaje que le hacía en el Jorge Alemán, que, no sé si está todavía, ni lo hace poco, por algún evento, que mencionaba que su charla fue un taxista, en el cual, supongo que sería el tachero que lo trajo de César, que después de un largo rato de discutir política y ideológicamente, porque no llegaba a ningún lado y le preguntó, ¿cómo fue algo que estás mejor ahora con Mauricio o estabas mejor con Cristina? Y el tipo le contesta, prefiero estar mejor con Magno y que mejor con Cristina. O sea, es terrible. Por eso digo, la tarea que nos espera de acá para adelante, o sea, yo no digo esto para desanimarnos, sino para que tomemos conciencia de que la tarea es muy fuerte, la que necesitamos realizar, necesitamos trabajar en niveles que son muy racionales, digamos, donde estos tipos, digamos, han logrado meter el eslogan de que se robaron todos, donde no necesitan ningún tipo de embarcación como sentido común. Tenemos que trabajar sobre ese sentido común, cosa que es alto, difícil, que mencioné a Ariel Garbar, otro día me lo encontré con sus vecinos, mientras pasaba el perro la noche, estuvimos charlando un ratito, la semana pasada fue esto, y yo le preguntaba si había podido ayudar un poco con el tema de la pericia sobre la torre de base y demás, me dijo que te iba a esperar que la fiscal lo convocara realmente, pero no podés actuar de parte, y dice, no, como es que no tenés, o sea, de oficio me tiene que llamar a la jueza o a la fiscal, y le digo, ¿qué pasa? Le dice, no, la fiscal me dice que, tanto ella como el juez, están recibiendo terribles presiones y me dice que era del Ministro del Ministerio de Seguridad, específicamente de forma directa de la revista, o Rich, y me dijo, que él le comentó a la fiscal, y le dijo, bueno, porque no las es públicas, y dice que la fiscal me contestó que lo había trabajado con Gil Cargo y que Gil Cargo le pidió que no las esencias públicas porque a una de ellas mismas la tenían con un día afuera. Ahora, después de las declaraciones que hizo, perdón, sí, la reconozca, después de las declaraciones que hizo la fiscal, a la prensa, yo creo que no fue que él dijo eso, sino que es ella, quien está, pero lo está limitando. Y realmente es lamentable cómo se está auto-limitando ella por algún motivo, supongo poder hacer presiones o incentivos darnos desde el Ejecutivo Nacional y desde el año 2020 lamentablemente